Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda a que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vive este vil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad. Fiando en este amigo eterno y esperando su bondad. Amén. Amén. Amén.